Espero que pronto se cumpla con el procedimiento constitucional y ya entre en vigor la reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a pertenecer a la Secretaría de la Defensa y se amplíe el plazo de apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina en tareas de seguridad pública. Esto, como ya se ha visto, pues ha generado polémica en la aprobación de la reforma. No votaron a favor los del bloque conservador, lo que yo considero muy hipócrita y también poco responsable. Hipócrita porque ellos usaron al ejército para reprimir al pueblo. Usaron al ejército para reprimir al pueblo violando la Constitución. Y de repente cambian y se vuelven defensores, paladines de los derechos humanos. Es hipocresía vil, porque había torturas, había masacres, ajusticiamientos. Y ahí están los testimonios de las violaciones de los derechos humanos. Revisen cuántas quejas, cuántas violaciones de derechos humanos en contra del ejército, en contra de la Marina. Y ahora, muy fresco, se ven a decir que no quieren la militarización por politiquería, hipocresía. Y lo otro, pues que también es muy irresponsable decir ya que regresen a los cuarteles y la protección a la gente. Si nuestro problema es la inseguridad y la violencia, si tenemos estas dos instituciones que solo en lo cuantitativo tienen cerca de 400 mil elementos, ¿no los vamos a poder utilizar para que protejan al pueblo en tanto se consolide la Guardia Nacional? Es un acto de absoluta irresponsabilidad. Lo somnubila la politiquería. Entonces, claro que es polémico el tema, pero afortunadamente ya salió. Y yo espero que se terminen de aprobar estas reformas en los congresos locales. Presidente, ¿y sobre la polémica en la que se ha envuelto el secretario de Gobernación con los gobernadores, sobre todo de oposición? Pues es parte de la polémica que debe de haber. No sorprendernos de eso. Sería muy aburrido, ¿no? Que no hubiese polémica. Estaríamos bostezando siempre. Nada más, la única cosa es no enojarse, que no hayan agresiones.